Y el fiscal José Domingo Pérez amplía la investigación contra Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos. La investigación alcanzaría a más de 500 personas y también incluye a Marc Vito Villanella. Esta medida fue adoptada luego que testigos protegidos y colaboradores, entre ellos los congresistas fujimoristas Rolando Reategui y Miguel Castro, así como el reclutador de falsos aportantes, Jorge Yoshiyama, admitieran que decenas de donaciones de dinero son fraudulentas y además de asegurar que los fondos desconocidos para Fuerza 2011 fueron proveídos por Jaime Yoshiyama y Keiko Fujimori.